Estamos de vuelta en zona deportiva y ahora de la FedeFoot nos trasladamos al estadio El Trébol una vez más con Paula Estrada porque se llevó a cabo la despedida de Claudio Alvisuris y ese espacio nos lo presenta Bremen Muchas gracias Jerry y mis amigos desde el estadio El Trébol les traemos la despedida para Claudio El Manía Alvisuris quien está a punto de cumplir 20 años en el club y quien también fue parte del recordado pentacampeonato ¡Nos vamos al color! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Inolvidable por siempre en el equipo rojo! Todo buen inicio merece un gran final, así es como en medio de un ambiente de fiesta fue recibida la afición que fielmente asistió al estadio Manuel Felipe Carrera con el objetivo de despedir a Claudio Alvisuris el eterno Capitán Rojo El juego estaba pactado para las 3 de la tarde pero el show artístico inició desde las 12 con la participación de DJ Kenny quien con sus mezclas ya empezaba a poner el ambiente a tono y con ese ritmo pegajoso le abrió paso a Leo Jaén, Tabito Bambam y para cerrar a la agrupación de Los Patanes El momento esperado llegaba salían a la cancha las dos alineaciones la de Los Rojos y la de Los Amigos de Claudio que en su mayoría fueron parte del pentacampeonato rojo en el año 2006 entre ellos figuras como Julio Englenton, Germán Ruano, Israel Donis, Javier Delgado, Selvin Ponciano, Cristian Chaparro, Freddy García, Gonzalo Romero Mario el Coyote Acevedo, Juan Carlos el Pim Plata y Claudio Alvisuris que en la primera mitad del encuentro vistió y jugó de ese mismo lado de la cancha ya para la segunda parte del juego se uniría al plantel con quienes aún comparte y buscará la copa número 30 en el actual torneo de liga a mí me tocó compartir con un grupo de la cual realmente era muy profesional, muy íntegro y Claudio es uno de ellos te diría que realmente es un ejemplo de los que muchos deberían de seguir en relación a la profesionalidad que se busca dentro del deporte como persona el tener y tratar siempre que no es fácil construir una carrera estable también y sobre todo en un club grande y la verdad es que dichoso de haber compartido con él y de darle lo mejor de los éxitos de acá para adelante Claudio es el jugador más ganador del fútbol de Guatemala campeón en las diferentes categorías campeón con selección nacional sub 20 con selección nacional mayor así que muy contento de tener ese privilegio de haber compartido con él con toda esta generación de jugadores ganadores es toda una carrera más que todo municipal y es de agradecerle al club a él que se prestó para hacer su retiro ahora que todavía está activo y creo que es una felicidad grande creo que siempre tuvimos una gran amistad con él cuando estuve municipal y cuando no estuve también lo mismo y agradecerle a él por haberme invitado contento de estar viviendo esta fiesta aquí con Claudio como se lo decía antes de este partido que lo disfrute difícilmente va a regresar toda esta emoción toda esta adrenalina que se está viviendo y sobre todo reunir a muchos compañeros que él tuvo y felicitarlo más allá de los 20 años como profesional creo que lo profesional lo tiene en todo sentido de la palabra es una persona muy equiparada en todo sentido y pues que disfrute y le esperamos que finalice de muy buena forma es una sensación de sentimientos encontrados por supuesto pero lo lindo de esto es que el fútbol para nosotros nunca va a morir que hoy se va de una institución grandísima como el municipal en donde pudo haber vivido momentos maravillosos pero de que el fútbol sigue aún así que no sea profesional vamos a encontrar una pelotita y una cancha en donde vamos a poder compartir El encuentro arrancó con mucha emoción alegría y genialidad por parte de los jugadores de ambas escuadras como muestra el escorpión que mota en complicidad con el manía nos regaló así varias jugadas que ponían cada vez más interesante el juego el primer tanto llegó como premio al agasajado en los primeros minutos del encuentro quien aprovechó ese instante para abrir el marcador de una forma en la que mota solo pudo ver pasar el balón por encima de él e introducirse a la red el segundo tanto para los amigos del manía sería por medio de este tiro de penal ejecutado fantásticamente por el señor Juan Carlos el pin plata el coyote acevedo hizo que la afición se agitara con esta tremenda anotación y para el desquite del equipo rojo aparecía Frank de León para colocar el 3 a 1 luego Marco Papa hacía su aporte de esta manera y así ponía el 3 a 2 Freddy García no podía pasar sin anotar y con este tremendo tiro mide a Hagen y coloca el gol justo en el ángulo izquierdo el marcador 4 a 2 llegaba el momento Claudio salía del terreno de juego para agradecer desde todos los puntos a la afición que con tanto cariño se acercó para despedir a quien en sus piernas lleva 20 años de la historia de municipal y en el pecho un corazón ardiendo de pasión por los colores del rojo su trayectoria habla de su éxito el cual se respalda en todos sus títulos pero aún faltaba algo y es este emotivo momento cuando los pequeños del manía quienes también están en la academia de municipal ingresan a la cancha llenando de sentimiento los últimos minutos del encuentro y como una muestra de que el apellido trascenderá dentro del club hacen estas bellas anotaciones el club municipal quiso cerrar de manera especial este momento e hizo entrega del siguiente reconocimiento al manía esta fue la forma en que el club inmortalizó e hizo pasar a la historia del fútbol nacional al eterno 7 como se siente y como lo está viviendo feliz, feliz, en realidad es una fiesta muy linda es una convivencia que jamás me lo esperaba así uno inicia una carrera no pensando en finalizarla pero creo que estamos culminando con mucha satisfacción con mucha paz y eso creo que es lo que me da tranquilidad para poder decir adiós tuvimos la oportunidad de disfrutar dos escenarios diferentes el primero verlo usted con la camisola de los veteranos y en la segunda parte verlo jugar con el equipo actual a la que hoy está abandonando está diciéndole adiós está deseándole suerte y es momento de seguir con su camino por supuesto es el momento de seguir es el momento de quedar campeones seguimos luchando y buscando ese objetivo creo que es un momento para poderlo disfrutar pero ya a partir del día de mañana seguimos pensando en el campeonato 20 años de historia deportiva cierran su ciclo aquí en este momento Zona Deportiva estuvo trayéndoles a ustedes mis amigos lo más importante del homenaje de la expedida Claudio Alvisuris el manía nos vemos la próxima semana soy Paola Estrada y como siempre les deseo feliz domingo gracias a Paola gracias a Bremen la salchicha oficial del hot dog por este espacio y por supuesto también gracias y felicidades a Claudio Alvisuris por tan longeva y exitosa carrera con el Club Social y Deportivo Municipal nos reencontramos la próxima semana en Zona Deportiva y y y y y y